¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón. Tenemos hoy, le damos la bienvenida a Guillo, en nuestro estudio. Buenas, buen día, buen lunes, buenas. Todos juntos. ¡Ay, con saltito! Bienvenido. Bueno, arrancamos la semana con todo. Muchas gracias, muchas gracias por cuidar el lugarcito. Tenemos un programón en el día de hoy. ¿Con quién vamos a estar hablando? Tenemos una charla internacional, Gaby, porque vamos a hablar con Naui en minutos más. Ella desde España nos va a estar contando una de las grandes artistas jóvenes que está destacándose. Ahí está, en el género urbano, en España. Así que Naui, con tema nuevo, habla con nosotros en un ratito. Me encanta que así sea. Es muy exitosa ella en todo el mundo. Urbano, se puede decir. Que es toda una novedad para nosotros, esta generación media antigua, se puede decir para ellos. Hay que empezar a empaparse de todos los artistas nuevos que vienen proponiendo estos géneros nuevos. Gaby, la tecnología que les propone hacer... No, no, no. Acá el director me dice Añeja. Añejo es el director, por favor. ¿Cómo nos va a decir eso? Aparte, Añejo es una virtud. Es tener experiencia, ¿no? En la calle caminada y aparte, bueno, tener una juventud ahí para tener ganas de conocer. También vamos a estar hablando con Felipe Colombo, ¿no? Sí, Felipe Colombo que aparte se sumó a este grandísimo elenco de José María Muscari en Sex. Muchas funciones, Gaby, recién repasábamos. Van sumando, sumando, sumando y Felipe la está rompiendo. Es que son dobles, tres veces dobles funciones tienen en la semana. Jueves, viernes, sábado, doble función. Y después el resto de los días, doble. Increíble. Impresionante lo que está pasando. Un furor total. Bueno, vamos a comunicarnos entonces. ¿Me está diciendo que ya tenemos a Felipe? Ya lo tenemos. Sí, vamos a hablar con él. Muchísimas gracias por esta comunicación, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué éxito están haciendo? ¿Nos escuchás? Ay, no lo escuchamos. Puso mute, tienen mute. ¿Estás muteado? Ay, vamos a ver si soluciona el tema del sonido porque veíamos que hablaba pero no escuchábamos nada. Será... No sé, será Muscari, que hay cosas que... Que no quiere contar. No quiere contar. O será porque está vestido. Puede ser, puede ser. Es la gran virtud de José María. Pero bueno, Gaby, funciona muy bien esta obra que, viste, tiene varias plazas y ahora... Me dijeron que también está incorporando un talento como lo convenció en su momento a Felipe Colombo, que uno decía, ¿entrará en sex? ¿Será de la partida de un artista que por ahí conocemos en otro rol? Bueno, hay otro que puede sorprender y que dicen que se podría sumar a sex también. ¿Y sabrá Felipe del tema? Y por ahí le podemos preguntar. Vamos a preguntarle bien si logramos recuperar la comunicación. Si no, vamos a continuar nosotros hablando de migrantes. ¿Por qué? Porque la banda está recorriendo el país de punta a punta. Estuvimos con ellos y esto desean. Llega un nuevo corte y todos estamos muy expectantes de lo que van a dar, lado triste, esta reversión, digamos, ¿no? Sí, la verdad que estábamos contentos porque, bueno, pudimos sumar a alguno de los chicos, amigo nuestro, tanto como Lugra, como Mía, y aportaron muchísimo a la versión remix. ¿Y qué vamos a encontrar en este aporte? Porque cada vez que los veo a ustedes, pensar en quién incorporar a sus temas es porque algo vieron, alguna charla se dio, alguna vibra se generó ahí, ¿no? Y, bueno, la idea de sumar a los chicos con los Mía, somos muy amigos y trabajamos muchas canciones con ellos. Y, bueno, ellos tenían muchas ganas de sumarse a la canción, entonces, fue una charla, creo que estábamos cenando en casa, dijimos, ¿se quieren sumar a lado triste? Y, dale, dale, se sumaron. Y, bueno, con Lugra pasó más o menos lo mismo. Buscábamos también artistas que sean como de otro género, como Esmía, como Lugra, que tal vez hacen un poco más de reggaetón o baladas, van por otro lado. Y, nada, tratamos de sumar a la cumbia que hacemos nosotros. Y, bueno, Lugra nos parecía, tiene muy buena voz y tiene muy buenos temas. Y, como teníamos contacto ahí con él, siempre nos hablábamos, también le mandamos para sumarse y se copó. O sea, con Mía ya había una amistad, ya había un trato y con Lugra fue un poco más arriesgar a ver qué podían generar entre ustedes. Pero todo nace tal vez de una charla, me decía recién Facu, de amigos, una historia, una conversación y ahí sale un tema. Sí, sí, siempre. En general creo que se da así con todos los beats. También ahora para los próximos medio lo mismo, se han hablado, hemos charlado con otros artistas. Y en general se da más que por una cuestión de, no sé, como por ahí se cree desde afuera o me pasaba a mí antes, que yo creía que era tipo por discográficas, manager, que lo arreglaban. No, en realidad se arregla entre artistas, amistad, se genera ahí. Y bueno, se genera también esto de hablar de un tema tan universal como es el desamor, por ahí, porque creo que esa charla iba por ahí, por alguno que otro había roto, se había roto alguna pareja. Es una especie de juego de palazos. El lado triste pero termina siendo una cumbia fiestera, digo, como que ahí metieron varias cositas. Sí, es que la idea de la canción surgió así. En realidad empezaba como una canción lenta, triste, y que en el medio tenía un corte en el que decía, no, mi lado triste se volvió fiestero y ahora no canto más triste, sino que le canto a la fiesta, le canto que el amor ya no me interesa. En principio la idea de la canción era esa y tratamos de seguir esa línea. Bueno, un poco un himno para los que alguna vez tuvieron alguna desventura en el amor y después de pasar ese momento de angustia ya hay que salir a romperla toda, ¿no? Creo que ustedes lo que proponen con la música es eso también. Sí, en general es así. De hecho, en vivo Facu siempre dice, cuando presentamos esa canción, Facu dice, bueno, esta canción va para los que le rompieron el corazón y le tira ese speech. Sí, sí, sí. Están viendo este éxito de sexo, le está yendo muy bien. Increíble la cantidad de dobles funciones que tienen. Es impresionante. Le decía recién que hacemos dobles, hacemos triple función. ¿Triple? Hacemos dos el viernes, uno el jueves, tres el sábado y uno el domingo. ¡Guau! Tres el sábado. Explotadas todas las funciones. Realmente nosotros tenemos muchísimo desgaste físico, vocal. Yo estoy un poco matado de la garganta, pero porque el domingo grité mucho durante la función. Pero todo ese desgaste por ahí, el sábado para la tercera ya estás un poco matado, te duele. Salís y el público está explotado, la pasa bomba. Entonces, todos levantamos de energía, pero inmediatamente es muy vertiginoso el show. Es muy intenso por momentos, muy hilarante. En otros hay un momento que se hace boliche y la gente se relaja más y baila. Después tenés momentos muy lindos, muy tiernos también, como el sexo en sí. Tratamos de navegar por todas las posibilidades. Y es un equipo de trabajo tan grande, tan bueno, de tanto nivel en todas las áreas, desde producción hasta los actores, el equipo de baile, las coreografías, la dirección. José viene, cada vez que viene a las funciones, viene y ajusta, y ajusta tuerca, y ajusta tuerca para que el show sea también un reloj. Y eso funciona, sucede. Estamos todos súper afilados para brindarle a la gente todo un panorama sobre el sexo, la sexualidad, la música, el arte, el arte de cada uno de nosotros. Es impresionante. Yo la paso fantástico haciendo el show y veo a la gente que también la pasa increíble. No saben para dónde mirar. Claro, me imagino. Además, la respuesta del público debe ser muy distinta de una función a otra. ¿Cuál fue el público que más te sorprendió con alguna actitud que hubo? No, bueno, es que son muchas funciones y todas las funciones el público te sorprende por algún motivo distinto. No sé, el público del sábado es muy distinto al del domingo, tal vez, porque bueno, el sábado, al ser tres y es trasnoche, tenemos despedidas de solteros, despedidas de solteras. El otro día teníamos una despedida de casada, una chica que venía a festejar que se divorciaba. No sé, varía, varía mucho. Tenés muchos tipos de públicos distintos, todas las funciones. Y todas las funciones te sorprendes. Grupo de amigos, grupo de amigas, grupo de amigas, no sé, de toda la vida. Y vienen y la pasan bomba. Mucha gente de distintas variantes, de edades, de formas de percibir su sexualidad. Entonces, es muy variado siempre. Eso es lo que hace San Reactivo. Nosotros también estamos muy permeables a ver qué pasa con el público, ¿no? Y como reciben, hay veces que el público por ahí está más... Contenido. Más hundido, más hundido por todo lo que pasa. Y después a mitad de función ves cómo se van despojando de prejuicios y de divisiones y termina la función y es un fiestón. Y ahora, la gente de tu entorno que te ha ido a ver, ¿cómo ha reaccionado y cuál fue la devolución después del espectáculo? ¿Lo han hablado? ¿Lo han charlado? Sí, sí. Se sorprende mucho la gente de lo que ve, de lo que hacemos. Hacemos de todo. Bueno, yo actúo, bailo, canto. Todo. Se sorprende también de gente que por ahí no la conocen, de los medios, pero que son talentos increíbles. Ana Green, Vera Frodo, te digo, el equipo de baile es increíble. Se sorprende también de la rotación que hay del ENCO. Ahora está Cristian Sancho, Cristian y Celeste creo que se van a la hora de gira y vuelve Diego Ramos. Y les parece muy sorprendente la actitud que uno pone en el show, porque el show tiene algo que nosotros le llamamos el aura sex, algo que denominó José como aura sex. Vos podés estar parado en el escenario sin hacer nada. No es esa verdad, pero tenés que tener el aura, tenés que estar pasando algo, conectar con el público, conectar con lo que está diciendo, con el cuerpo, como cómo estás bailando. Y yo, al disfrutar mucho eso y disfrutarme a mí haciéndolo y gustar, desgustar, te montás. Entonces la gente se sorprende mucho porque te viene una energía que yo en mi vida cotidiana no la utilizo tanto. Es mucha la actitud. Y acá la explotás al máximo, ¿no? La libido puesta adelante de todo. Y del momento que comenzaste, que te hicieron la propuesta hoy, ¿cuáles fueron los cambios que fuiste viviendo vos en cada momento? Fueron muchísimos cambios. Creo que el primer cambio para mí fue el prejuicio que tenía y de pensar, y yo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en este show? Y darme cuenta que puedo, podía perfectamente ubicar el color. Hay tantas personas, tanto elenco variado, que yo decía, ¿qué me toca a mí representar acá? Y lo encontré, y lo encontré rápido, gracias a José también que te ayuda a encontrar algo donde estés cómodo y a partir de ahí crecer, y a partir de ahí desarrollarlo. Bueno, esto de encontrarme con mi cuerpo, encontrarme gustando, degustarle a la gente, provocando. Después de la experiencia de Sex Virtual fue muy enriquecedora a muchos niveles. Aprender a usar las tecnologías nuevas, a editar videos, a hacer tus fotos, a aprenderme canciones para cada fin de semana, hacer algo nuevo, algo bueno, ser las personas acá en casa. Y todas las charlas que tuvimos sobre sexualidad que fueron muy interesantes, desde sexólogos, filósofos, artistas de la industria porno, personas, el público, ese tipo, para mí fue muy, muy enriquecedor. Aprendí muchísimo ahí. ¿Y en tu vida cambió la visión del sexo? ¿Cómo lo transformaste en tu vida a partir de la obra? No tanto mi visión del sexo, sino de la sexualidad, de cómo vivo yo en mi sexualidad. Es una energía tan fuerte, que yo creo que es de las energías más fuertes que atraviesan ser humano, ¿no? La sexualidad nos atraviesa toda nuestra vida y nos define en muchas cosas, más allá del acto sexual, sino la sexualidad, cómo la llevar. Y al encontrarme con lugares que no había incursionado, experimentado o jugado, todo mucho de Sex Virtual tuvo que ver esto, en el escenario también, el cuerpo, aprender a querer tu cuerpo como sea, como esté, siempre y cuando realmente sea un cariño y un amor, eso te cambia la energía. Entonces ya te pone una energía distinta para salir a la calle, a la vida, a tu relación, a mi relación con mi pareja. Modifica desde el lado energético de la sexualidad, porque la desinibís, la dejás fluir. Es una energía tan fuerte. Y empezás a convivir con ella y a disfrutarla, y eso se vuelve un goce constante en tu vida. Uf, dale Nico, estoy guillo. ¿Qué haces Felipe? Saluda guillo. Te quiero preguntar, porque lo que estás diciendo es interesante desde el punto de vista de derrumbar tabúes, y uno a veces los tiene, y tal vez esta experiencia te ha hecho ir eliminando esa parte. Pero también me pregunto en lo profesional, porque el día que José María te propone sumarte a Sex, también vos venías con una línea de trabajo, de trabajo a nivel profesional, que por ahí no habíamos visto tanto como lo que mostraste en Sex. ¿Tuviste que evaluarlo mucho para sumarte? Me llamó mucho la atención cuando me llamó. Por eso te digo, fui a verla ahora y dije, ¿qué hago acá? Estaba muy lejos tal vez del registro que yo pensaba que tenía. Bueno, Cecilia fue principalmente la que Cecilia, mi pareja, fue la que más insistió. Me dijo, hacelo. Hacelo porque es algo que nunca hiciste. Es algo que nunca te vieron hacer y es algo que probablemente te enriquezca desde otros aspectos. Hacelo, por lo menos por curiosidad, hacelo aunque sea un mes, a ver qué onda. Y fue así, fue un poco ese empuje de, bueno, probemos algo distinto. Empecé a construir desde lo conocido, desde la música, desde lo musical, lo físico y el baile y demás, y a partir de ahí empecé a construir ese Felipe de Sex, porque somos nosotros, pero subidos a esta aura sex. Y fue impresionante lo que me alimentó como artista. Volví a conectarme muchísimo con la música, con cantar, incluso con poner, estoy sacando mis temas. Mucho tiene que ver con sex, con liberar esta energía. Y eso es tabú, porque los prejuicios, el primero que uno tiene prejuicios es uno con uno mismo. Es verdad. Entonces, derribar esos prejuicios y esa construcción que tiene uno de sí mismo es buenísimo, porque empezás a conectar con lo más íntimo tuyo y empieza a fluir. Entonces empecé a conectar con música, volví a componer, volví a desinhibirme y cosas que antes me daban mucho más vértigo, o sea, era muy juicioso. Ahora trato de que sucedan, primero que sucedan, y después veo qué pasa, ¿no? Hacer temas, salir a hacer videos, salir a caminar con esta actitud en la vida. Es muy enriquecedor, y como actor fue muy revelador para mí. Recién decías algo muy lindo, que tu pareja te incentivaba a transitar justamente este espectáculo tan interesante. Ahora, en el momento en que ella te vio, y hoy, ¿cómo lo viven? Ah, fantástico. En casa está, digo, disfrutamos mucho de nuestros trabajos, de que nos vaya bien, además. Y además, es muy interesante ver a tu pareja en esa actitud, en esa situación. Se vuelve muy lindo, muy divertido. Además, ella sabe lo que, ella conoce la parte íntima y la parte difícil de esto, ¿no? Entonces, sabe cómo es que llegué a esos lugares. Entonces, de pronto, también se sorprende gratamente decir, ah, mirá, pelaste esto, que de alguna manera, ella intuía que yo lo tenía, y que por ahí faltaba explotarlo, y por eso lo empujó a hacer. ¿Y por qué estaba tan guardado? Porque uno va conceptualizándose a uno mismo, porque no tenés a veces tantas oportunidades de explotar este tipo de situaciones, de energías, de formas, de cuerpos, en un ambiente como sexo. Realmente es un lugar único, tanto para el que lo ve, como para el que lo hace, porque es un entorno muy amable para que uno pueda sacar toda esa energía. Entonces, y además en tono de juego y en tono de erotización de la persona, del sexo y del arte. Claro, va contagiando el mismo ambiente. Entonces, es buenísimo. No hay tantos espacios comunes a los que uno acceda para poder sacar eso. Todas veces quedan esas cosas guardadas y uno lo sepa incluso. Claro, y mismo desde este lugar tan especial, que es un espectáculo muy interesante, que justo te encontrás con todo esto en un ambiente que te va llevando a ese lugar. Fluye naturalmente. Digo, en tiempos de pandemia, Felipe, vos contabas que lo hicieron virtualmente y, no sé, Noelia Marzol o Tucu López nos contaron que también sus parejas terminaron siendo como camarógrafos o iluminadores. No sé si te pasó también que tuvieron que armar equipo de trabajo ahí entre ustedes. Sí, sí, nos encantaba hacer el equipo de trabajo porque es muy creativo. Ceci además hace vestuario y tiene una visión estética que para mí es muy admirable. Yo admiro mucho su visión estética sobre las cosas y había que hacer equipos sí o sí porque había que grabar los videos, armar los looks. Entonces nos empezó a divertir mucho también esa especie de productora familiar. planear y nos sentábamos los martes cuando llegaban las consignas y empezamos a planear lo que íbamos a hacer. Sí, somos muy compañeros en eso. Nos acompañamos mucho en el trabajo. Nos divierten nuestros trabajos. Se nos gusta que nos vaya bien y poder colaborar uno con el otro para que crezca. Así que sí, imagínate. Qué lindo que eso suceda. Y sí, por sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué tal con las nuevas incorporaciones de Germán Trippel y la locutora sexy? Evelyn Boto. Evelyn. Evelyn, sí. ¿Qué pasó? Nacho Zureda también que se incorporó este año. Cristian Sancho que también se incorporó. Celeste. Silvina Escudero. Bueno, Germán había estado ya el año pasado. Estuvo Benito. Será hace un tiempo y ahora volvió Germán. Todos, imagínate. Son todos talentos. Estás hablando del nivel profesional para arriba. Entonces, siempre es muy agradable. Y te digo, el equipo, yo creo que el espíritu del espectáculo hace que el equipo se amalgame muy bien. Nos conozcamos mucho porque hay muchos juegos muy expuestos. Entonces, la confianza, la amabilidad, el buen trato, el respeto es fundamental. Y entonces, se arma un equipo muy, 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 muy apretado, muy cercano, muy divertido, muy unido y de mucho nivel. Porque además, bueno, Germán sale y va a dar lo mejor. Entonces, después va a salir Cristian y va a dar lo mejor y un poco más. Y tú vas a ver el tipo de bailarines y vas a ver que ponen todo, están tomándose al sí. Entonces, cuando te toca a vos, no te queda más que estar al nivel, ¿no? Y eso hace que estar al nivel de todo el equipo y eso hace que todo el equipo crezca constantemente y que nos acompañemos en eso, nos conozcamos cada vez más y sepamos querernos en el escenario y tratarnos bien para que el espectáculo realmente se cocine. Porque hay momentos que también son muy, muy, así, muy tensos, muy intensos. Todo eso requiere de muchísima confianza y muchísimo trabajo. Y de gente muy profesional como la que tenemos. Sí, pero además es sobresalir este tema de que, bueno, son actores, pueden, ¿no? No es tan sencillo porque también se deben sentir un poco vulnerables al estar flojos de prendas ante muchísima gente. Tienen que apoyarse constantemente entre ustedes. Totalmente, totalmente. Es un show que solo funciona si hay conexión entre el elenco y el elenco con el público. Yo creo que mucha gente si no ha ido, cuando va, se va a sorprender porque es muy difícil explicar qué es sex. Tienes de todo. Nosotros vamos atravesando el espacio, vamos por las mesas, vamos alrededor, vamos, subimos a los balconcitos, al balcón que hay, interactuamos mucho con el público, pero también lo que ves en escena es muy llamativo, es muy distinto a cualquier otra cosa que hayas visto. Suceden cosas en paralelo todo el tiempo y la gente de pronto no sabe qué ver, por eso muchos vuelven. porque vine y mientras vos estabas cantando no podía dejar de ver a Adabelo, a Celeste o a quien estuviera bailando entonces ahora quiero venir de vuelta para verte a vos pero te veo a vos y al mismo tiempo sé que arriba está pasando otra cosa o se me acercó alguien. Es un show muy muy interesante para disfrutarlo, para verlo y para sorprenderse porque realmente no hay un show así. Ahora, perdón, hay una diferenciación entre los shows convencionales de teatro que tenés una distancia de tantos metros de la primera butaca al escenario o la tele que es una barrera cuando el espectador ve al ídolo de algún modo o la persona que idealiza cómo se comporta el público porque ustedes pasan el otro día una fanática cuando tiene estrés el de su último show en Bolivia vio la oportunidad la abrazó y no lo pensó ustedes están re cerca de la gente ¿hay algún comportamiento que supera lo que ustedes esperarían? ¿cómo funciona? se te tiraron encima básicamente a veces pasa sí la gente hay que nosotros explicamos todo el tiempo cómo es el juego y el respeto que hay que tener no puedes hacer nada ni nosotros al público ni al público a nosotros algo que la otra persona no quiera o no habilite eso está claro desde el principio incluso grabar o sacar fotos sin embargo con el transcurso de la fusión vas entendiendo cómo es ese es un coqueteo en definitiva estamos coqueteando público y elenco y en ese coqueteo vamos jugando cada vez más la gente se sorprende mucho imagínate que de pronto estás sentada tomando un trago viendo el show y viene Cristian Sancho y te pide que que le pases alcohol en gel por los abdominales y de pronto la gente así o está en la sí la grupo de unidad sí de pronto se te amuchan tres o cuatro tenés que repartar también tenés que ir dirigiendo esas cosas pero es muy divertido es parte del juego y debe ser muy difícil y es muy lindo ese juego la gente que la gente te vea en otra posición en otro lugar porque si bien somos nosotros somos nosotros sumidos montados en el labrasex entonces la gente también entra en ese juego controlar un grupo controlar un grupo de mujeres que ya sabemos lo que somos las mujeres todas juntas se potencian se descontrolan alcohol de todo ¿cómo hacen para manejarlas? porque son indomables pasa a veces a veces a veces a veces están un poco indomables bueno lo vas manejando con el paso de la sesión vas aprendiendo cómo manejarlo también tenemos un equipo de producción que está trabajando todo el tiempo en conjunto a nosotros entre el público para mantener un poco el orden los protocolos y demás pero se va entendiendo el juego eso es lo que pasa que estás acá por ahí y de pronto y después van entendiendo el juego ¿cuál es el límite? hay momentos en los que tienen que hacer silencio porque está pasando algo que es más íntimo va a haber un momento que sea más fiesta y boliche y ahí no sé nos encontraremos y bailaremos se aprende a disfrutar el show en base a las reglas que tiene también no, no, no es increíble el espectáculo la verdad es muy interesante ahora el momento de ingresar de prepararte para sex ¿cuáles fueron los tips los tips que te pasó José María Buscari que dijiste wow es así te coachó así mira cuando yo entré yo realmente pude ensayar dos veces nada más y una con José porque ellos estaban habían parado y ensayé yo solo sin el elenco casi que mi ensayo general fue en estreno y José lo que hace mucho es va ajustando durante las funciones sabe con qué actores está trabajando y los potenciales que tiene entonces durante la función va trabajando va probando cosas creo que lo más lo más importante que ha logrado José es darme la confianza y el lugar de seguridad y de confort para arrancar para empezar me dijo que elegite una canción que te quede bien que sepa que estás tranquilo y hacer la capela después decidió poner una coreo nueva armemos armá una coreo porque quiero que te buscas bailando sabe colocarte en un lugar donde desde la comunidad crezcas hagas algo distinto entonces eso fue el mejor y esto del aura esto de que te vengo contando encontrar esa energía que está en uno que a veces no requiere mucho movimiento ni nada tal vez es solo la mirada tal vez pero eso requiere que mentalmente te coloques en ese lugar que seas el que domina tu aura sexual y erótica y artística y desde ese lugar conectar con el público y conectar con vos eso creo que es de las cosas más importantes que me ha dicho José para abordar claro para poder potenciarlo muy bien es un gran director José tiene muy claro en la cabeza lo que quiere pero también tiene muy claro que lo que él quiere se va a modificar en base a los actores que tiene y lo maneja de manera fantástica sabe ubicar a cada uno en la energía que corresponde me quedaba preguntar que lo dijimos al principio del programa Felipe decinos si fue una noticia en chiste o real en este elenco rotativo que arma José María Buscari ayer se decía que Migue Granados iba a sumarse a sex no sé si es real o si Migue se rió de nosotros un rato más una vez más desde sex virtual que Migue hace ese comentario de me sumo a sex porque bueno como en sex virtual sumamos a muchos artistas actores filósofos escritores músicos se sumaban en cada experiencia tres o cuatro distintos Migue siempre ponía me sumo a sex creo que José en algún momento le dijo que se sumaron a sex no se sumó esperemos que esta vez sea real por el momento no sabemos pero sería fantástico tener a Migue gracias si basta de amagar si no ayer fue como trending topic por momentos en la noche porque empezaron con ese tema de nuevo bueno voy a la fuente capaz sabía algo Felipe claro estaremos atentos Felipe sabemos que estoy dejando por ahora estamos muy concentrados en esta temporada que es fantástico hasta marzo hasta fin de mes estemos con este elenco después un elenco se va de gira y a otro elenco nos quedamos acá en Buenos Aires en el Borrillo Art Center entonces estamos como enfocados en estas dos semanas que quedan por delante y los chicos que hoy tienen que se van de gira ya están empezando a pensar en ensayar los que se incorporan a sex acá en Buenos Aires ya vinieron a ver la obra entonces también está empezando a pasar eso viene el elenco de Carlos Paz el proceso de adaptación claro es como un equipo es una familia enorme de artistas está buenísimo me encanta me encanta y también bueno cambia muchísimo lo que es el espectáculo con cada integrante ahora yo te quería preguntar yo sé que estás dejando todo acá en sex pero tenés ahí un proyecto latente algo por hacer más allá de este espectáculo mirá por el momento estoy con sex hay un par de proyectos pero nada nada se ha definido aún estoy con mi proyecto de música con Pacer que saqué mis primeros tres temas y mi idea este año es poder hacer disco y poder salir a tocar en vivo el año pasado fue muy difícil para mí organizarme y tener tiempo y más pandemia además para salir a tocar en vivo así que lo que más quisiera este año es poder salir con Pacer con toda mi música a tocar los temas y a poder empezar a producirme el disco sería mi primer disco porque hasta ahora saqué tres simples pero bueno como reconecté ahora con eso y lo estoy haciendo todo yo de manera independiente voy con los tiempos que puedo que quiero disfrutando mucho el proceso pero bueno es mi proyecto personal es Pacer salir a tocar en breve y tener ya los temas nuevos para el disco bueno me encanta contanos cuando suceda por favor claro van a estar al tanto seguro mientras tanto pueden entrar ahí a Spotify buscar Felipe o Pacer y ahí están los tres primeros temas ahora estoy terminando de editar yo el video de uno de los temas todo todo lo que aprendí en seco virtual lo estoy aplicando para Pacer ¿y cuándo sale el video? y ahora cuando termine de editarlo me está llevando más tiempo del que pensaba bueno vamos a estar atentos Felipe muchísimas gracias por esta comunicación pero esta semana espero tener el video de Pacer ahí está me encantó dale lo ponemos acá en uno de los cortes ya bueno va a ser todo plazar Felipe muchas gracias por esta comunicación recordémosle a la gente dónde pueden ir a ver sex qué días horarios y a disfrutar sex pueden venir a verlo y disfrutarlo estamos de jueves a domingo en el Gorriti Art Center Gorriti y Juan de Justo lugares hermosos pueden comer algo pueden tomar algo jueves una función a las 9 de la noche viernes dos funciones 9 y 11 el sábado tres funciones 8 y 11 y una de la mañana 12 de la noche y domingo una función en alternativa teatral entran está todo el cronograma de funciones y las entradas entren y busquen ahora porque vuelan para el fin de semana se agotan muy rápido por suerte pero bueno como también el espacio tiene su capacidad y son mesas y demás es bueno que entren con tiempo básicamente en una buena mesa y vienen a disfrutar este espectáculo tremendo que hacemos con muchísimo amor un espectáculo único muchísimas gracias Felipe fuerte abrazo y que siga el éxito muchas gracias saludos por ahí un placer vamos a hacer una breve pausa disfrutando de Greicy con Tóxico este nuevo videoclip no te muevas de que ya volvemos con mucha más información ya estamos de regreso de la segunda parte de la entrevista migrantes con este éxito remix que han lanzado de lado triste pero no están nada tristes los chicos míralos me dijeron me dijeron si amas algo dejaron hay un lado triste de ustedes de migrantes en algún momento porque siempre los vemos con muy buena pila arriba no sé si triste es la palabra pero el artista tiene momentos baches no emocionales bueno pandemia fue un momento que nos pusieron a prueba mucho a todos pasa para ustedes ¿ustedes pasaron en algún momento por esos momentos de malánimo? y si bueno como decís vos al principio de la pandemia yo creo que los artistas los unimos mucho porque nosotros bueno éramos independientes y prácticamente vivíamos de la música y de los shows más que nada porque en ese momento nuestras canciones no tenían tantos streams y fue un momento difícil porque no sabíamos que nos deparaba el futuro y al final nos terminó saliendo bien porque la pandemia nos ayudó mucho a que la gente se apó en las redes sociales y nosotros mostró la música por ahí totalmente pero hubo que unirse fortalecernos entre ustedes para decir bueno esta la pasamos esta ola la pasamos como sea si igual con Foco trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y confiábamos siempre en lo que hacíamos obviamente bueno a veces es cuestión de suerte dios que quiera le dé la explicación que quiera pero siempre trabajamos juntos y como que desde hace ya ¿cuántos? tres años que estamos con esta formación venimos trabajando hace muchos más años pero con esta formación hace tres años más o menos bien y sólido ya vienen metiendo varios hits pregunto ¿ya saben lo que va a venir después del lado triste? ya es como que el calendario viste que le van sacando a singles a cortes y medio que ustedes lo tienen muy meditado eso no estamos estamos justo ahí con un tema estamos en una votación a ver cuál sale porque tenemos varias canciones nos fuimos el año pasado nos fuimos a Córdoba e hicimos como un disco que en realidad no va a salir pero tenemos muchas canciones y hay varias candidatas para salir pero aún no definimos están haciendo la escrutinia ahí a ver que es nada la noche de ayer se juntaron a los chicos y hicieron una nueva y está buena también entonces como que la lucha siempre es de artista es siempre lo último que hace lo que más le gusta totalmente y me imagino que viene de la mano alguna colaboración también o van solos en la próxima porque suman mucho la generación de ustedes tiene esto de la colaboración que impulsa mucho más y si impulsa impulsa mucho más esta canción bueno la que hicimos ayer la hicimos con un amigo con Dante que es un artista que bueno que recién está empezando a sacar música y tal vez a mi me gusta mucho la canción y puede llegar a salir no se si ahora tal vez más adelante pero pero si tal vez puede ser una colaboración la próxima canción y ahora si vamos a comunicarnos directamente vamos hacia Bilbao nada menos porque ahí está la querida Nahu y con nosotros muchísimas gracias por esta comunicación genia como va hola ¿qué estás? muy bien ¿cómo está el clima por allá? tranquila acá estamos con calorcito pues aquí está lloviendo es gris oh bueno vamos a ponerle calor y onda con tu música de una por favor Nahu y te pedimos ¿los escuchás ahí? ah sí ahora se había perdido no pasa nada bueno contanos cómo estás viviendo este éxito porque está funcionando muy bien Spotify está explotando se puede decir pues sí la verdad que me he sorprendido está yendo bastante bien y y la verdad que sigue subiendo así que ¿qué más puedo pedir? ¿y por qué la Poppy? pues la Poppy en República Dominicana significa pues chica de clase alta chica pija entonces la Poppy en general la canción el vídeo entorna pues la situación de amor sin clases sociales sin género entonces viene un poco de ahí de pues una chica pija un chico de calle que se enamoran etcétera me encanta me encanta que así sea porque rompe muchísimo los esquemas ¿no? de las distintas clases sociales del tema también de un poco generacional ¿no? que va cambiando muchísimo ya por suerte ¿lo consideras así? exactamente o sea yo creo que esto al final es con lo que tú has dicho generacional ¿no? tanto la música urbana que es generacional así está siendo también pues eso el amor sin género el amor sin clases sociales pero aún así creo que es importante darle visibilidad ¿no? para que entre en la mente de todo el mundo y que por fin se consiga ¿no? tal cual bueno es algo que cuesta un montón pero de esta manera con la música lo vas transmitiendo y también tenés ese compromiso también ¿no? de transmitir mensajes a través de tu música ¿ese es tu gran desafío se puede decir? sí sí ya no solo como mensaje trasfondo siempre detrás de una canción pero siempre con el mensaje del poder que tienen las mujeres eso siempre lo dejo clarísimo yo que sobre todo me siento responsable al sacar mis músicas al sacar mis canciones con mis letras con mis vídeos a que otras mujeres se sientan como lo que transmite la canción y que se den cuenta de lo que valen y del poder que tienen es algo muy importante que se den cuenta porque muchas no se dan cuenta de esa energía que todos tenemos más allá de ser hombre o mujer pero generalmente las mujeres es como que queda ahí guardadito y está esa necesidad constante bueno las nuevas generaciones por suerte como vos lo están explotando como para que no vuelva a suceder estoy con Guillo que te quiere hacer unas preguntas también hola Naui bueno ¿sabes lo que llama la atención? es que con tan solo 19 años hayas hecho tantas cosas en tan poco tiempo y con tanto impacto ya recién hablando con Gaby también mostraste tu posición frente a temas sociales frente a movimientos que como bien dicen las generaciones se involucran mucho más ¿cuándo nace todo esto? ¿cuándo te diste cuenta que esto era una carrera ya profesional? porque empezaste como bailarina la música siempre estuvo en tu vida pero en un momento hubo como un clic ¿no? sí cuando yo terminé de estudiar bachiller en vez de meterme a una carrera bueno en vez de no yo estoy estudiando una carrera universitaria estoy estudiando marketing pero sí que mi carrera o mi objetivo principal era la música pues de manera profesional ¿no? entonces cuando terminé de estudiar y quise dedicarme profesionalmente a esto pues me puse manos a la obra buscándome en contactos yendo a grabar con gente muy profesional que gracias a ellos también me han posicionado a mí me han ayudado a posicionarme y pues poco a poco aquí estamos todo es al final es una carrera a largo plazo y poco a poco pero con pasos firmes y seguís sintiendo esto en el mundo de la música que se decía que era muy machista y para la mujer es muy difícil ingresar ¿lo seguís viviendo eso? yo creo que hay diferencia de lo que es de hace unos años a lo que es ahora es decir hace varios años tú no podías escuchar a las mujeres cantar lo que hoy en día cantan o lo que cantaban los reggaetoneros o sea es decir en chicos y en chicas ¿no? pero sí que es verdad que eso ha avanzado y ahora pues va habiendo un mayor número de chicas que cantan este tipo de canciones ¿no? sin embargo sí que es verdad que te pones a comparar el número de hombres que hay en la industria y el número de mujeres que hay y te quedas flipando con la mayoría de hombres que hay pero ya no te estoy hablando solo de artistas sino de ingenieros de sonido de productores de directores de arte o sea que en el mundo de la música siempre hay un número mayor de hombres que de mujeres sigue sucediendo en cierto modo claro sí la verdad que que te quedas en shock un poco dices uy esto hay que cambiarlo sí 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 ¿por qué? ¿no? ¿por qué sigue sucediendo de este modo? es increíble todo lo que transmitís y me imagino que también muchas mujeres muchas chicas se contactan contigo ¿te ha sucedido esto? ¿te has sentido responsable? digo wow mira lo que estoy provocando con mi música sí la verdad que sí que tengo lo que me me agrada es eso tener un apoyo muy fuerte de chicas ¿no? y saber que les estoy llegando porque al final es como el objetivo principal entonces pues la verdad que siempre siento responsable pero a la vez orgullosa porque es lo que intento transmitir y lo estoy consiguiendo ahora estás teniendo mucho éxito aquí en la Argentina ¿está proyectado futuro una presentación para nosotros? pues tengo esperanzas de que sí la verdad que ahora que el COVID ya se está regulando un poquito ya se puede viajar se pueden hacer bolos etcétera pues a ver si me paso por ahí sí nadarte Naui y también queremos saber cómo es hoy por hoy la realidad en España pero vinculada a la música porque acá en Argentina el hip el hip hop perdón el trap el rap el urbano está funcionando y muy bien allá no sé si también esta oleada ha venido con tanta fuerza dado que vos también estás ahí en el género sí mira sí que es verdad que el género urbano en España está cada vez floreciendo más y cada vez pues un mayor número de personas lo escuchan pero sí que es verdad que difiere un poco el número de artistas urbanos que hay en España que son muy pocos comparados con los que hay en otros países y la verdad que esto viene porque yo creo que lo que es el urbano en España ha tardado un poco más que en otros países en aceptarse y aún le queda a la mayor de la población aceptarlo porque al final España viene de una música muy categórica suya como la bulería el flamenco entonces tan acostumbrados a ese tipo de música escuchar ahora lo que es algo completamente diferente es difícil de aceptar pero poco a poco cada vez está teniendo más más ruido bien bien ahora estamos disfrutando de la popi ¿qué se viene? ¿cuál es el próximo desafío? pues bolos tengo ahora aquí en Madrid un festival en verano más bolos seguir sacando música tengo tengo varias canciones que van a ir saliendo a lo largo de estos meses y además tengo intención de a ver si este año ya se empiezan a sacar algunas colaboraciones que tenemos ahí barajándose bien ¿colaboraciones con quién? por ejemplo ¿de qué tipo? siempre con artistas urbanos de aquí de España algunos algunos no muy grandes otros un poquito más grandes sirviendo un poquito perdón pero nos dijiste hace un ratito porque en España de ahí este arraigo con la cultura la bulería el flamengo todo lo que es la música histórica ¿no? vos escuchabas eso y terminaste en lo urbano ¿cómo fue? ¿o qué escuchabas? yo sí que es verdad que yo yo he escuchado de todo o sea durante mi vida he escuchado de todo yo he escuchado flamenquito por mi madre escuchaba bulería también escuchaba pop español y a lo largo de que voy creciendo en la adolescencia empecé a escuchar pues lo que es reggaetón a Bad Bunny a Noel a los reggaetoneros ¿no? claro eso es lo que decía que al final en España costó adaptarse porque venía de una historia de todo pop y ya mediante que fueron saliendo los reggaetoneros de Latinoamérica sobre todo se empezaron a escuchar ellos pero nadie salía del reggaetón de España y a medida que yo fui escuchando y dije esto me hace bailar me hace sentirme bien me alegra y dije pues me gustaría probar esto luego ya vi a Nati Natas a Karol Di a las chicas que empezaron a sacar música y dije yo quiero eso ¿quiere eso? ¿quiere eso? el tema hater ¿cómo lo manejas Nawi? porque también hay que manejar esas situaciones pues sí la verdad que yo como durante mi vida he estado siempre pues metía en el mundillo ¿no? pues yendo a clases de canto de piano yendo a a modelar pues siempre he estado un poco en el punto de mira ¿no? entonces siempre la gente siempre comenta y yo creo que normalmente igual algún comentario si tienes un día si te puedes sentir un poco mal o te puede ofender un poco pero al final tú no te centras en eso tú te centras en el trabajo que tienes que hacer en dónde quieres llegar y todos los comentarios buenos y todo lo bueno que te está pasando y centrarte en esto y dejar un poco lo que es las malas vibras de la otra claro tal cual me encanta no hay algo interesante también en lo que propone Nawi que es que tú en el mundo del modelaje que debe ser uno de los lugares más complejos desde esto que hablamos de la mirada externa también si hablamos de feminismo digo el mundo del modelaje ha tenido que transformarse en muchísimos aspectos cómo es también estar metido ahí conocer de qué va y tal vez si lo padeciste o lo disfrutaste al día de hoy pensarlo un poquito para atrás una etapa superada o continúa algo no yo fue una etapa ya es una etapa superada porque sí que es verdad que lo disfrutaba cuando salía a destilar etcétera pues era con tus compañeras o cuando te maquillaban cuando te peinaban era algo muy guay ¿no? pero sí que es verdad que lo que ronda el mundo de la moda era algo que no iba conmigo tanta exigencia con las medidas o tanta exigencia con el con el cuidado de tu piel con no puedes llevar esto no puedes llevar lo otro es una exigencia que me parece desmedida ¿no? y que que no te no te deja ser libre entonces aunque sí que lo disfrutaba yo sabía que no era algo que me iba a durar hasta siempre ¿no? pero como he dicho antes es coger lo bueno de cada cosa ¿no? las buenas vibras y de ahí también pues yo digo que me ha servido mucho la verdad pues para mis poses para no hacerme pequeñita delante de la cámara entonces todo ayuda por sobre todo la actitud la actitud bueno con esa actitud hoy estás presentando la popi que está haciendo todo un éxito y es increíble lo que está sucediendo nos alegra muchísimo que siga este éxito Nahui gracias muchas gracias y te esperamos por supuesto aquí en la Argentina si yo a ver cuando puedo yo encantada de ir será todo un placer recibirte te mandamos un fuerte fuerte abrazo muchas gracias por esta comunicación gracias un besito otro enorme y por supuesto nos vamos al corte escuchando la la popi ahí la tenés este video tan lindo y ya volvemos con mucha más información ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a arrancar este bloque hablando de la despedida de Gerardo Rosín porque familiares amigos le dijeron el último adiós este fin de semana mira el conductor y productor Gerardo Rosín murió el viernes a los 51 años a causa de un tumor cerebral la pérdida del popular conductor y periodista generó conmoción en el ambiente artístico y en la opinión pública luego de que el sábado se lo velara en el barrio de Almagro donde su familia y numerosos amigos y colegas fueron a despedirlo el domingo al mediodía salió el cortejo de la casa velatoria Caramuto de Rosario ciudad natal del conductor rumbo al cementerio Israelita donde se le brindó el último adiós allí descansan los restos de su madre en la casa velatoria Rosarina se pudo ver a su familia y a sus amigos más cercanos como el músico Juan Carlos Baglietto y el periodista Reinaldo Sietecase a las 12.36 partió el coche fúnebre hacia el cementerio y se pudo ver sobre el cajón extendida la bandera de Rosario Central además se escucharon ruidosos aplausos de quienes estaban presentes en la casa velatoria este último sábado Rosario Central jugó en su casa el gigante de Arroyito contra Barraca Central allí se le realizó un sentido homenaje a quien se definía como un canalla de nacimiento de bajo perfil en el plano sentimental a fines de 2015 Gerardo Rosín volvió a apostar al amor y a mostrarse enamorado de la mano de Eugenia Kivel locutora de en ese entonces Morphy todos a la mesa fue la voz del mítico programa musical de Telefe quien conquistó el corazón del conductor Rosarino y quien lo acompañó en sus horas más difíciles hasta la noche del viernes 11 que Gerardo Rosín muere luego de batallar durante un año con una cruel enfermedad hubo mucho movimiento este fin de semana en redes sociales también las redes explotaron increíble la expresión de afecto que hubo en las redes sociales muchísima gente que al principio bueno muchos no sabían cuál era la enfermedad que tenía fue bastante reservado mucho tiempo tratando sí incluso la semana pasada cuando ya veíamos que la situación era bastante compleja la familia y el círculo más íntimo de Rosina había pedido tener prudencia no develar tal vez los pormenores de lo que estaba padeciendo muchos ya en el medio sabíamos que esto era muy complejo a nivel salud bueno el desenlace fatal de este fin de semana y después lo que muchos iban recordando en redes sociales cortes de diferentes programas que compartieron un último gran paso por lo que creo que lo marcó y mucho que fue la peña de Morphe para el mundo esto que pasaba la gente que iba a tocar música un espacio que se pide mucho en tele y que ya no existe tanto que es que artistas puedan ir a tocar en vivo y lo más lindo que era relajado porque él tenía esa cosa de gran productor de darle el espacio y poder disfrutarlo entonces vos lo podías ver este programa y ya lo veías relajado y te relajabas junto con el programa a disfrutar algo que no es muy sencillo en televisión y muchos que también y muchos que también han trabajado con él durante años marcaban la obsesión por el trabajo por eso de la producción era imparable y estar en tono bueno Julieta Brandy fue una de las que más habló porque compartió gracias por estar gracias por venir hace unos años y comentaba también la precisión y como estaban todos los detalles de lo que hacían en trabajo y más allá de estar adelante cámara de la producción muy activo muy activo trabajé con él en Georgina y Voz hace muchos años en Endemol cuando yo la noté en ese programa y la verdad es una persona que está constantemente trabajando y te sorprendía todo el tiempo con todas sus ideas la verdad increíble el productor que era una gran pérdida para el mundo del espectáculo vamos a continuar con otra triste noticia porque falleció William Hart a los 71 años mira así es el actor estadounidense falleció ayer a los 71 años con gran tristeza y familia Hart lamenta el fallecimiento de William Hart amado padre y actor ganador del Oscar el 13 de marzo de 2022 una semana antes de cumplir sus 72 años murió en paz entre la familia por causas naturales la familia solicita privacidad en este momento publicó en un comunicado Will hijo del intérprete aunque esto no especificó las razones de la muerte el actor había sido diagnosticado con un cárcel de próstata terminal mayo de 2018 Hart había ganado un Oscar por el beso de la mujer araña allá por 1985 dirigida por el actor perdón por el argentino Héctor Babenco en base de la novela de su compatriota Manuel Puig en el film el actor nacido en la ciudad de Washington interpreta a Luis Molina quien estaba encarcelado por haber sido acusado de seducir a un menor de edad su compañero de celda era Raúl Juliá que interpretaba a un revolucionario Hart también fue nominado por la academia de Hollywood en otras tres ocasiones por detrás de las noticias en 1987 te amaré en silencio en 1986 y una historia violenta en el 2005 en el que solo aparecía en pantalla 10 minutos la relación de Hart con la Argentina no terminó ahí en 1992 estrenó la peste película de Luis Puenzo protagonizada por el estadounidense aunque tuvo una destacada carrera en Hollywood Hart se sentía incómodo con el estrellato y nunca se estableció en Los Ángeles prefirió la tranquilidad de Portland Oregon gran pérdida este fin de semana muchas pérdidas la verdad es increíble hay que disfrutar el momento por favor chicos la vida es corta llega el momento de despedirnos lo hacemos como siempre disfrutando de un nuevo videoclip en este caso de Sincronize con Millichance si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía Twitter o Instagram arroba meyotvguillo arroba guillo no hay pero si hay arroba que bajo Gabriela perdón arroba Gabriela que bajo sobrado es el mío ya me estaba olvidando mi Instagram wow como estamos que está pasando que está pasando nos vemos mañana aquí a las 12 en vivo chau gracias chau